A mi tampoco me gustan, pero me sirven. Space Killer. Cambiamos de género. Bueno, funciona con mando, cosa que me gusta. En idioma. Oh, hay español. Oiga, está bien. Parece que está funcionando bien sin mover mucho aquí la cosa. Así que dejémoslo. En la vasta extinción del espacio donde los humanos conviven junto a varias razones. Razas y alienígenas dentro de la unión galáctica. Ha llegado un momento de gran ventaja y amenaza. Una misteriosa e impresionante raza alienígena conocida como los escenarios. Ha surgido con intenciones nunca antes vistas. Sus tecnologías y poder cautivan y superan todo lo conocido. Sin embargo, su motivo desconocido. El enigma de la asco oscura. Se convierte en una amenaza potencial para todo el cosmos. Nuestro ero se convierte en testigo de la aterradora invasión de los escenarios. ¿Y de qué? Y de la inesolable fuerza malóvula de Dark Ember. Que los transforma en adversarios aún más agresivos y ni siniestros. Al darse cuenta de que defender al escenario solo se puede. Blood Guard desde el ando de ese objeto de esta magnática fuerza. Nuestro ero se embarca en un camino de investigación. Poco a poco el héroe se entraña al gran objeto de Dark Ember. Una entidad energética que reside en el corazón mismo de las profundidades cósmicas. Los escenarios impulsados por una ansia de poder y control han estado utilizando la asco oscura como un medio para fortalecer su ejército y subyugar la galaxia. Unidos en una alianza, representantes de varias razas alienígenas combinan sus habilidades y equipos para repeler a los escenarios y destruir las fuentes de energía de Dark Ember. Dentro del corazón de los escenarios desatarán una poderosa batalla épica que determinará el destino de todo el universo. Aquí comienza nuestra historia de la batalla más masiva en el cosmos, una batalla contra el asco oscura. Ay, tan raro que Hebrus no sea fan de algo. Tan raro que Hebrus diga que no le gusta algo. Oiga, si a uno le dieran plata porque Hebrus diga que algo no le gusta, seríamos... ¿Ya hubiera podido comprar otras gafas? Ya hubiera podido. Ahora, no me van a decir, no me gusta el juego. La otra Hebrus es que las gafas yo... A ver, te cuento, yo con los lentes de contacto yo veo bien atrás, pero de cerca ya no veo tan bien. Entonces, por eso son las gafas. Curiosamente, aunque son para ver de lejos, de cerca me permiten leer bien. Es que cuando yo estoy acá y transmito, miro la pantalla y no hay problema. Pero cuando los veo a ustedes, me empiezo a agotar. Por eso pues me toca gafas. Pero, de hecho cuando voy a comprar gafas, la gente que me acompaña le da como chispa. Porque me piden gafas como que se verían bonitas, pero yo quiero que se vean chéveres en transmisión. O sea, yo las quiero grandes. Así, de ojo, así, como muy curiositas, simpáticas. ¿Y qué quiere que haga si no me gusta? Esa es la otra. Bueno, entonces, un lente, un pedazo... A ver, la montura me la compraría con las veces que él dice que algo no le gusta. Y los lentes me los compraría con todas las veces que él dice... ¿Y qué quiere que haga si no me gusta? Díganme si no es cierto, ¿cuántas veces...? Uy, ¿qué euro repite esa frase? Inventario. Escudo. Para equipar el arma. ¿Hay delay? ¿Hay delay? ¿Qué está haciendo Disney con qué euros? Ah, ya, 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 ya. Casi que no puedo equipar el arma. Para equipar soporte. Soporte de escudo. Ah, miren, es un roll light. Y es faro automático. Pero todo tiene tiempo largo de recarga. Así que elige sabiamente cuando quieres usar la pulsa E o Y. Uy, 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 uy. Oh, qué interesante el juegardo. Ay, ah, uh, uh, uh. Eso. Recuerda la caja. Cierro live, vea, qué bonito, qué bonito. Me gustó. ¿Con Star Wars? estoy de acuerdo contigo a que algo es, estoy de acuerdo lo que pasa también debo decirlo es que a ver, comprimos esto pero es que no puedo a ver listo listo lo que te quería comentar es que pues Star Wars si tú quieres ver personas más viejas que yo pues mira los actores de Star Wars ya todos son más viejos que yo algunos ya se murieron varios entonces también entiendo que es una saga que tiene que reinventarse si y lo digo con pesar pero yo hice un análisis hace tiempo incluso lo compartí aquí en mi canal de YouTube diciendo que Star Wars había hecho una despedida de los mejor de nivel de los antiguos oiga me gusta que está en Israel de los antiguos seguidores el recurso no yo quería era mi vulnerabilidad entonces pues nos habían despedido como mostrando una serie conclusiva y de la manera que se les ocurrió lo más viable pero es que estaban pasándoles cosas que pues mira con Carrie Fisher tenía un papel importante y se les murió entonces también ¿qué más hacían? si el mundo se echó a perder mira tú la aberración de Amazon con el señor de la nieve es que el tiempo está cambiando te voy a decir una cosa ahí sí para aumentarle su depresión ahí está me gusta ahora muy pinta Robby los tiempos están cambiando entonces traer esas series que funcionaron también en otro tiempo ya es un pretexto que no funciona del todo ¿sí? y te voy a decir una cosa eso tarde que temprano va a pasar también con los videojuegos los remakes van a dejar de funcionar tarde que temprano seguramente lo que más vamos a ver es reboot o reinicios pero digamos que si bien un remake un reinicio ayuda en términos financieros porque van como sobre lo seguro pues el tiempo va cambiando y los elementos que antes nos apasionaban a la nueva generación no necesariamente le le impactan oiga me gusta mucho el desarrollo de este juego listo si entonces lo digo porque comparto contigo lo que dices pero me pongo a pensar Geurus si no será ya también uno que ya esas series no están hechas para uno porque nosotros quisimos pues con otro tiempo por lo menos hablo por mí yo disfruté como nunca la trilogía del señor de los anillos me parece una de las mejores películas de todos los tiempos Peter Jackson pues un gag completo pero es otro tiempo si entonces puede ser no esperemos que George R. Martin no se muera pronto alguien sabe que te estornillará con Juego de Tronos uy pero sabes que a mí ese señor George R. Martin no me parece uy fallé me encanta la música como persona no sé él es el polaco no sé no me convence mucho ese señor siendo sincero Juego de Tronos me parece una saga interesante pero también me parece que está sobrevalorada ahí me tienes y yo me la vi toda pero me parecía que de hecho me parecía que tenían que acabarla es que yo creo que hay series que hay que acabarla darles muerte digna si y eso me parece que ya la estaban estirando pero en mi pensamiento más faltaba si curiosamente a mí no me pareció digamos malo al final lo que pasa es que la gente quiere que al final los protagonistas sean todos felices y se casen con uno y pues no pero pero siento que era una serie que ya tenía que terminarse y la terminaron apenas a mi juicio que se casen con el juego de sillas si no hay que preocuparse está chévere eso es más te voy a decir una cosa mi querido geobrusco que pasará y luego volverá un poco el pan de un alrededor de películas ya ha ido perdiendo peso yo me acuerdo que en una época mira la pongo fácil Avenger cuando dieron Avenger te acuerdas que eso si a alguien se le ocurría decir un spoiler de esa película eso mejor dicho le caía a todo el mundo encima yo recuerdo que hubo un montón de líos con eso con alguien pero eso era que le querían pegar y todo y le pegaban a alguien que le dijera ya hoy está en un todo proceso porque a mi juicio también la saga de Avenger también debieron haberla terminado o por lo menos permitir un descanso o por lo menos hacer una menor saturación y nada de eso hicieron si entonces terminan saturando la gente entiendo que lo hicieron por pandemia la cosa pero es que si tú haces cuentas cuántas películas de Avenger vieron en dos años en los más recientes dos años hasta que la gente iba a agotarse sumando las películas en el canal Disney pues obviamente carajo era muy difícil sostenerse bueno un Roll Like absolutamente cumplidorcito ofrece los elementos propios al género y funciona me encanta que tiene varias armas vean aumentamos de nivel regeneración está como facilongo te parece tan raro pero 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 no pues ¿a poco decirte que está difícil? pero algo que me parece interesante es que muchas veces el Roll Like por su mismo concepto es como difícil entonces me parece que este está interesante porque nos permite regresando no me parece o sea yo no sufro con que un juego sea fácil si es por eso al contrario a mí los juegos cuando son difíciles sin extremo no me gustan ya lo he dicho en otras ocasiones porque yo vengo a divertirme yo no vengo a sufrir pare de sufrir ay me estrellé con eso pensé que eso me iba a dar poder comirlo eso también de mi parte la verdad eso pero me ha gustado que el juego ofrece un desarrollo pues muy directo oh sangra que está bonito ah pero eso eres tú entonces cuando abras tu canal de streaming vas a jugar los juegos difíciles que quieras como Hollow Knight ahí lo vas a poder hacer y será feliz no no te porque ya hay algo para quejarse entonces dirás que no te gusta por algo que tampoco te gusta por algo y entonces por cada vez que digas algo no te gusta o que quiere que haga yo iré haciendo plata porque voy a armar en el canal un fondo en donde pidamos dinero cada vez que Gebru diga esas frases y quedamos todos felices bueno menos tú pero como no nos va a extrañar entonces haremos billete a tu costa mira entonces habrás sido partícipe de una muy buena causa vamos a llamarlo gafas como Gebru como te parece ahora se ofendí se va dice uy si ve como es que pecado con Gebru ya le conocemos buena parte del discurso pero así lo queremos así lo querí ahora dice me voy es más creo que no lo dijo porque se fue no pero tan fácil no lo veo la cosa es que tengo como buena resistencia me ofende mi madre Gebru ¿cuántas veces no hemos escuchado las mismas palabras oiga ya ya más o menos uno le conoce la frase a su merced a pesky 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 es se le sale el bayuno entonces que va hombre el manco el manco varios ya ya me los conozco a mis amigos queridos pero 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 si Gebru la verdad este me parece que está fácil solo que esa facilidad me me parece interesante será que vamos destruir ese planeta pues hasta lo hay de si señor vea pero esto nos permitió conocer bastante el juego y una cosa que me llama la atención no es tan común que juego roble así estén en español no es tan común si los hay por supuesto pero así como con este estilo casi minimalista no es tan común y funciona bien a mi juicio está bonito aguantador estoy trayendo varios hoy por lo que les digo que mañana no sé cómo nos vaya así que ahora un curioso asteroide en roble light no vienen más ya vuelves bueno ahora nos vamos oye pero si está fácil hay que decirlo ven hacemos eliminamos enemigos y ven como es también tan bacana ahora explotará más delante de enemigos de hecho es el primer roble donde ha durado 8 minutos que eso ratificaría lo que dice que bruto que el juego no es tan difícil listo acabamos ese asteroide si está aquí voy a hacer récord bueno hemos probado juegos de varios géneros hoy uy bueno estuvo divertido diferente no clarofon si suena bien cierto listo space killer vamos a buscar ahora la reseña en steam vale space killer space killer aquí va ponte en la piel de un piloto de nave espacial y protege la universidad de una invasión alienígena destruye hordas de naves infectadas y derrota poderoso jefe desbloquea nuevas naves captas propias builds en juegos de roble y survivor rpg y roble 2d botines fácil lluvia de malas muy roble light aquí está el video para que lo veamos que seguramente ya es lo que habíamos visto saben que me llamó la atención la historia el contexto explicativo que nos da pero si digamos que lo que estamos viendo acá fue lo que llegamos a jugar en el juego o sea ya bueno esta escena no la vimos mentira me hizo quedar mal porque si hay más escenas vean bueno esto si lo hicimos pero si yo sentía que el juego le estaba faltando variedad pero aquí si la vemos creo que toca avanzar más y seguramente en escenario más difíciles conforme avancemos bueno el tuneo hubo y miren ahí eso para ver cargaba mejor nuestra nave está chévere que me gustó a mí particularmente me gustó mucho el que estuviera en español vean tiene 6 idiomas posible y el juego está en un precio también de poquito menos de 3 dólares así que es un precio muy muy favorable para el juego así que nada una aventura recomendable a mí me gustó me gustó que sea rolai me gustó que venga en español me pareció muy chévere la curva de dificultad en pisando me parece que está bien tiene un demo me parece esperen confirmemos no tiene demo no tiene demo no por lo menos no público así que nada un juego recomendable a quienes les gusta el género de los Soul Eye y no